Sin vos, ahora únicamente la guitarra de Polo Sánchez. La guitarra de Polo Sánchez 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 Polo y su guitarra. ¿Y esto qué se llama? El andariego. ¿Oye Héctor, el andariego es como el vagabundo? Pues yo creo que sí. Más o menos. Pues ya casi nadie hace un recorrido a pie, ¿verdad? No, ya es muy difícil. Ya bicicleta, motocicleta, automóvil, metro, choquebús, depende del rumbo. Pero antes era clásico que veías a gente por las calles, deambulando y haciendo su negocio. Y ahora vi anunciado que te permiten dar paseos en esos aparatos, no sé cómo se llaman, que tienen dos llantas y un manubio, dos llantas grandes, que originalmente estaban en los centros comerciales, en las plazas. Y ahora ya te dan paseos. Yo me imagino que están tratando de promoverlos. No, es muy caro, carísimo. ¿Sí? No, yo he visto... ¿Quién ha visto patineta con motor? Patineta con motor. Yo lo he visto a los chavos, ¿no? Ya no se preocupan por aventarse con el pie, ¿verdad, patineta? Sí, sí, un motocito de pie. Y que aceleran arriba igual que la moto. Sí, igual patín del diablo con motor. Bueno, este que dice Adele es patín del diablo. Sí, no, ese es... o sea, la trae las ruedas atravesadas, ¿no? Como el patín del diablo, alineadas, ¿no? Por eso parece patín del diablo. Es lo mismo, pero una modalidad, ¿no? Ah, sí. Pero este no es patín del diablo, es patineta con motor. Creo que algo así parecido usan en el aeropuerto los policías. Van subidos, hay paraditos y... Y nada más le van acelerando, van de un lado a otro.